¡Hola! Soy Yari y en este vídeo os voy a hablar un poco de este terrario que he montado aquí en el salón. Como veréis es un terrario, bueno, un poco de temática tropical y ahora os enseño un poco como lo he montado y que es lo que tengo ahí puesto. Aquí os dejo esta secuencia en bucle y os explico un poco la historia de este terrario. Me lo regaló durante la carrera un compañero que no podía encargarse ya de sus escorpiones. Me cedió dos machos junto con este terrario, con unos escondites y una capa de sustrato de trozos de coco. Con el tiempo uno de los escorpiones se murió y el otro, como tampoco utilizaba todo el terrario, lo metí en uno más pequeño. Y aprovecho este terrario para meter unos tritones, salamandras tigre americanas creo que se llaman. Es que no tengo imágenes ahora mismo de ellas, pero os dejaré por aquí en la imagen la especie que es en concreto, salamandras tigre o tritón tigre. No sé cuál es, una que está ahora de moda. Hubo un verano que creo que hizo mucho calor y ellas estaban siempre enterradas de vez en cuando salían. Y cuando salían pues aprovechaba y les daba de comer unas cucarachas dubia o unos gusanos de la harina, gusanos rey, zofobas y perfectamente. Pero hubo un verano que se enterraron, no volvieron a salir, yo pensaba que estaban estivando y el terrario de pronto se llenó de moscas pequeñas y resulta que se habían muerto enterradas. Ya después de ella, tuve el terrario un poco vacío, sin saber qué poner en él, hasta que empecé a criar tarántulas y metí pues a una de las primeras, la más grande, que aquí ahora os enseño las imágenes. La más grande y una de las primeras es esta hembra de, uy, que me iba a equivocar, Brachipelma albopilosum, el normal. Bueno, ya no es Brachipelma, es Tlitocal, pero bueno, lo que antes era Brachipelma, la tarántula de pelos rizados, Askur Liger, como se dice en inglés. Pues aquí la tenéis, tenía una temática con estas calaveras que compré en Aliexpress, bastante realistas y bastante buenas. Y se supone que, pues bueno, lo típico, ¿no? De la tarántula y la muerte. Lo que pasa es que con esta Brachipelma casi siempre estaba encima de la corteza y la vez que sacaba mucha tierra por las rejillas de las puertas, Entonces lo cambié luego por una, ¿cómo se pronuncia? ¿Kilobracis o Chilobracis? Bueno, una Kilobracis Blue Vietnam que tengo, que creo que fue una de las segundas que compré. Y esta tarántula, pues siempre me ha tejido un montón en sus habitáculos, Entonces yo digo, bueno, ya si la pongo aquí, la tejera entero. Pues no, cuando la puse en este terrario, cerró en su guarida y nunca salía. Entonces decidí retirarla, la volví a poner en una caja más pequeña y ahí volví a tejerla entera, así que por hecho que estaría más tranquila y más a gusto en la caja más pequeña. Así se quedó el terrario un poco vacío, hasta que hablando con mis compañeros de piso dijimos, Oye, pues ¿por qué no lo pones bonito? No sé. Y ya que está aquí en el salón, la zona común, pues ponlo más bonito, unas plantas, no sé, algo así, ¿no? Tú que eres paisajista, te gustan las plantas, eres jardinero, podrías hacer algo de eso. Y yo como sigo algunos youtubers, le dije, pues mira, igual me animo un poco. No tanto como un youtuber que se llama SerpaDesign, que se le veo mucho y hace unas cosas chulísimas, pero algo se me ha empezado a ocurrir. Y después de pensarlo un poco, este es un poco el resultado que tiene ahora. Va un poco cambiando, porque entre que unas plantas, pues bueno, van creciendo más y voy añadiendo algunas plantas, pues se va multiplicando un poco, pero este es un poco el resultado y ahora os explico cada uno de los elementos. Podríamos decir un poco que es como un jardín de los Kodamas. Los Kodamas son estos espíritus del bosque que aparecen sobre todo en la película La Princesa Mononoke. Son unos personajes que me gustan mucho y curiosamente estas figuras que brillan en la oscuridad fueron unas de las primeras que pedí por Aliexpress. Cuando todavía pues estaba surgiendo esto de que era el Aliexpress, ¿no? Y la gente pues todavía no se atrevía mucho a pedir. Y la verdad es que las cosas que se pedían al principio eran bastante chulas y estos Kodamas pues estaban genial. Estos Kodamas la verdad es que los voy añadiendo poco a poco porque tengo justo ya encontrado los 8. Como podéis ver aquí hay uno, solamente la cabeza la he encontrado porque estos Kodamas estaban en el salón y cuando llegaron los gatos pues empezaron a desaparecer o a aparecer las cabezas sueltas o los cuerpos sueltos. Hasta que los he ido encontrando pues he ido añadiendolos por aquí. Y pues aquí están. Esta estructura de aquí es una que compró mi padre hace tiempo para el acuario que tengo todavía en casa de mis padres. Yo tuve una época de acuarios y pues a mi padre que le gustan estas cosas, ¿no? Que le recuerdan un poco a Filipinas, pues compró esto en una tienda de acuarios y pues fue una de las decoraciones que tuvimos en nuestro acuario. Y esto es lo que, bueno, él considera, supongo que es más o menos lo mismo, es lo que conocemos en Filipinas como Baja y Kubo. Que es esta casa así con el techo de palmas, como una cabañita de estas típica de playa tropical, un poco elevada sobre el nivel del suelo. Y eso, Baja y Kubo, os lo pongo aquí y una palabra en filipino que conocéis. Aquí en este pequeño detalle os muestro una figurita que por suerte encontré yo en la calle, que es un león de estos chinos. No sé si es un león dragón o es un león, pero estas figuras me encantan y la verdad es que cuando me la encontré en la calle fue una suerte y me encantó. Y lo tenía siempre ahí con mis bonsais, aunque veréis que a lo mejor ahora mismo ya está un poco deteriorado, tiene muescas, porque aquí los gatitos pues juegan con todo y entre que le dan golpecitos y lo tiran de un lado para otro pues se va desgastando la verdad. Pero bueno, ha sobrevivido y aquí está. El problema que he tenido con este terrario en esta ubicación del salón siempre ha sido que le ha faltado luz. Entonces todas las plantas que he puesto se han acabado muriendo. ¿Qué he hecho? Pues he decidido comprarme estas lámparas para el crecimiento de plantas. La mayoría de las que encontraba eran con luz morada o violeta y dije, no, por favor, eso no. Y entonces encontré estas que son con una luz más cálida amarilla y dije, bueno, esto es un poco más natural, menos discoteca, por así decirlo. Así que lo he puesto aquí y parece que las plantas están creciendo. Aquí os muestro un poco como los nuevos tallos de esta esparraguera están persiguiendo esta luz y bueno, pues hay crecimiento, o sea que estas luces van bien. Aprovecho ya para hablaros de este elemento que es el elemento principal de aquí. Son esparragueras de la especie de Asparragus plumosum, bueno, unas esparragueras ornamentales que son típicas de tienda de jardinería y a mí me encantan mucho, me encantan, o sea, me encantan mucho iba a decir, me gustan mucho la verdad. Y hacen una similitud al bambú. La idea de las esparragueras la tomé de un vídeo que vi de un youtuber que se llama Asu que sube muchos vídeos de mini paisajismo en terrarios y en lo que utiliza son dos especies que son otra especie de esparraguera y un equiseto. Entonces os dejaré luego aquí abajo el enlace del vídeo donde me inspiré un poco y la verdad es que utilizar la esparraguera me gusta mucho porque los tallos recuerdan mucho al del bambú al estar así un poco como segmentados y realmente luego los bosques de bambú en la parte de arriba pues se abren así mucho en ramilletes, ¿no? Como como así como plumoso, ¿no? Como estas esparragueras mismas. Así que pues estoy contento con el resultado. Aquí está otra planta que también simuló un árbol y la verdad es que me gusta también mucho el resultado. Lo que pasa es que no sé qué especie es porque es una de las plantas que cogí así en una sección de una tienda de jardinería que estaban así como a un euro. Y claro, no decía qué especie es, entonces si alguno de vosotros sabe qué especie es, ponérmelo en los comentarios por favor porque no sé qué es. Creo que me recuerda a las especies de Croton pero a saber si es una de ellas. Y esta es otra especie que lo mismo, tampoco sé lo que es, estaba en la sección de ofertas, entonces tampoco sé lo que es, pero el efecto de árbol lo hace bastante bien. Aquí en esta esfera flotando pues hay una tiancia que es una planta aérea, clavel de aire, creo que lo llaman. Y pues ahora están de moda, es una bromelia y no tiene raíces, sobrevive solamente con la humedad ambiental, con que la pulvericéis de vez en cuando. Yo utilizo ya un spray que ya viene con la sustancia que necesita, el abono, porque al ser una bromelia, una epícita, no le podéis abonar como a una planta normal. Necesita un abono como rebajado a la mitad por lo menos o a un cuarto y sin eso os quema. Entonces pues aquí está, la tiancia, creo que es tiancia y onanza, es una especie de tiancia que se pone roja cuando va a florecer. Estos de aquí estoy dudando, también en la sección de un euro de la tienda de jardinería. No sé si es opiopogón, la variedad normal, o un liope muscari pequeñito, ambos me encantan. Opiopogón, ahora mismo el más conocido es el de color negro, pero claro, está la variedad normal, la verde, y yo creo que será esta. No sé, habrá que esperar un poco a ver si crece. Esto de aquí es un pequeño esqueje de tradescantia, que la verdad es que viene de una planta que cuando la compramos en la tienda estaba muy apelotonada, como un repollo. Pero una vez que empezó a crecer, empezó a crecer como una tradescantia normal. Entonces yo no sé si en los viveros pues se le pone cierre alguna hormona o algo, para que se quede pequeñita y con los entrenudos cortos, y luego pues cuando te la llevas a casa ya va creciendo como una tradescantia normal. Así que no sé, yo creo que esta planta si sigue creciendo mucho la quitaré de aquí. Esta es una de mis plantas favoritas, es la Zimbalaria. Esta planta crece en los muros, y es una planta que curiosamente, tiene lo que viene siendo como autopropagación. En el que ella con los frutos, están unos tallos así como muy volubles, y ella misma pone esos frutos entre las grietas de las rocas o de un muro. Y ya cuando se seca, libera las semillas, y estas germinarán cuando sea la época de humedad. En otoño o primavera. Entonces esta planta, desde que la vi entre los pavimentos de la calle de mis padres, cuando todavía vivía con ellos, me encantó. Y la sembré yo en todas mis macetas. Y entonces siempre en primavera y en otoño, están ahí cubriendo las macetas, y queda súper bonito. Así que dije, pues en el terrario este a ver si va creciendo. Y la verdad es que esparcí las semillas por todo el terrario, a ver si más adelante van germinando. Y algunas pequeñas plántulas que tenía yo aquí entre las plantas, pues las fui metiendo aquí. Y como veis, aquí hay una que se ha alargado mucho, está como retorcida, no sé si irá bien. Y aquí os muestro otra que planté más pequeñita, y esta parece que está bien. Así que vamos a ver si esta se mantiene así más compacta, o si se estira. O si luego las semillas que hay por el terrario van germinando, y se va quedando un poco compacta. La idea es un poco que sea como una cobertora. Y además tiene florecillas pequeñas súper bonitas, y los frutos son de color rojizo, que luego se vuelven negros. Pero no sé, a mí parece muy bonita esta planta. Y aquí os enseño esto que es un esquejito de fitonia. La verdad es que estaba fatal. Estaba peor que ahora, ¿eh? Os lo enseño porque parece que está hirguiéndose un poco. Entonces yo creo que está agarrando. Aquí puede haber una mata interesante de fitonia. Que, bueno, es esta planta que veis en muchos sitios de jardinería, o incluso en muchos todoacienes. Que tiene varios colores. Las hay de color rojo, de color rosado, de color verde. Y es una planta muy típica, muy vendida. Por el color de las hojas, sobre todo. Y esta va a ser la estrella del terrario. La idea era... Bueno, la idea que hablé con mis compañeros de piso era que había que meter un bicho chulo y resultón. Y definitivamente las tarántulas no podían estar porque iban a desenterrar todo o llenar todo de hilos. Tampoco podía tener a Mirana Pac-Man porque iba a desenterrarlo todo también. Así que lo único que me quedaba por poner, pues tenía que ser algo que no desenterrara, ni se comiera las plantas, ni hiciera agujeros en el sustrato. Así que me animé y me compré esta mantis orquídea. Que ahora mismo es pequeña y la tengo aquí en un bote engordando y creciendo. Y ya cuando sea un poco más grande, pues lo meteré ahí. Porque la verdad es que no está aceptando muy bien la comida por pinzas y sería un poco difícil si le echo ahí algunas cucarachas o algunas presas que se vayan escapando por todos lados. Así que prefiero tenerla aquí en un botecito más controlada, alimentándola bien y ya pues cuando cruce un poco más, pues ya ponerla ahí en el terrario. Esperemos que sea una hembra. Tiene pinta, ¿eh? Porque si no, yo creo que con este tamaño ya sería un macho. Así que crucemos los dedos. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado un poco mi diseño. Bueno, hacedme saber en los comentarios si os ha gustado o si no os ha gustado. Cómo lo habríais hecho vosotros. Qué especies hubíais puesto. Si os gustan también los Kodamas. Y toda esta temática de las películas de los estudios Ghibli, de Totoro y todo esto. Que a mí también me gusta. Así que un saludo y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.